qué bonito es lo bonito para todas las plataformas digitales lo dijo chávez chavaco desde la coqueta tijuana y aquí este es el rancho grande de tijuana aquí restaurantes curios es una vueltecita ha cambiado todo hay mucha seguridad y eso lo interesante de la frontera y qué bueno que en este 2022 la autoridad local y la estatal en coordinación están cuidando al turismo y principalmente a nosotros los que vivimos en esta frontera de baja california lo dijo chávez chavaco compartan tiene like